Los primeros días yo no dormía, no comía, porque si yo dormía no sabía si ellos están durmiendo. Si yo comía no sabía si ellos están comiendo. Era muy difícil para mí pensar qué está pasando con ellos, dónde están, si están bien o si están mal. Este es el cartel que me hicieron especialmente a mí y yo todo el tiempo que salgo, salgo con esto. Y las fotos de los chicos que fui a distintos lugares y las fui encontrando y entonces decidí que traía para acá. Yo soy la mamá de Yair y Eitan Orn, que están en estos momentos secuestrados en Haza. El sábado a la mañana hubo acá sirena y al ratito yo me quise comunicar con Eitan. Le pregunté si estaban ya los dos en el mamá, me dijo que sí. Le pregunté si cerró con llave la casa, me dijo que sí. Y él no me comentó nada y yo tampoco sabía nada de lo que estaba pasando. Solo sabíamos de la sirena. Después yo le mandé otro mensaje que pasó, pero él ya no me contestó. Cuando la Tzabá llegó al kibbutz empezaron a revisar casa por casa y ahí nos enteramos que Eitan y Yair no están en la casa. Sí sabíamos en ese momento, nos dijeron que no había violencia en la casa, que no había sangre en la casa. Pero nadie sabe cómo, qué pasó, si salieron solos, si los sacaron, no sé nada, nada. Desde un principio yo hablo con ellos, yo estoy segura que desde el principio que ellos están con vida, yo hablo con ellos todos los días, todos los días, porque yo siento que les doy fuerza para que ellos tengan fuerza y puedan salir de esto que están pasando. Y quiero que vuelvan, como quiero que vuelvan todos los que están allá, todos, todos. Yo todo el tiempo pienso en futuro, el día en que ellos van a volver, que ellos van a estar otra vez acá con nosotros. Y entonces pensé en armar una bandera para ir a buscarlos, la cosí yo a mano. Entonces, de un lado puse la bandera de Israel y del otro lado puse remeras de mis hijos de la escuela Sholem Aleijem, donde estudiaron, donde estudiaron, en Argentina. Esta es de Eitan, cuando iba a Nofesh, en la Tenoa. Esta es de Eitan, cuando iba al Jardín de Infantes. Y por supuesto, abajo, Apuel Bercheva, que somos todos hinchas de Apuel Bercheva. Y con esto, los voy a ir a recibir. Esto es lo que preparé. Los primeros días me costaba mucho dar vuelta por la casa, la pieza de él, el sillón donde él siempre se sienta. Siento como que estoy en un sueño constante, que es un sueño, que no puede ser, que no puedo creer que yo estoy viviendo esto, que mis hijos están viviendo esto. Cuando necesito llorar lloro y lloro mucho, cuando necesito lloro y lloro y saco y grito y digo, hago todo lo que tengo que hacer, pero después sigo teniendo las fuerzas para seguir adelante. Quiero decirles que, por favor, hagan todo lo que puedan, nos ayuden, sé que nos están ayudando, pero traten de ayudarnos más y mucho más para que todos, Yair, Eitan y todos los secuestrados, vuelvan a nosotros. Dejamos de corte. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.